No 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 Sabrá cómo te amé, un día despertar, sin fe ni maquillaje Ya lista para el viaje que recibe hasta el color final Mentira, que son mentiras tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud Mentira, que son mentiras tu corazón, mentira sin piedad, que lástima de amor Tu coro para ser carmín y el pote de rubor, que tiempas en tus mejillas Y ojeras convertir, para llenar de amor, tu más cara de arsir Ya, tú, que tímida y fatal, te arreglas el dolor Y ojeras, eso no sale, sabrá cómo te amé, un día despertar, sin fe ni maquillaje Ya lista para el viaje que recibe hasta el color final ¡Bravo, lindo!